Escucha bien Escucha bien este cuerpo Que fue tuyo placer Para amar y engañar Ya no te enjojes los labios Ni me insinubres tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si miré Ahora o mejor después Niño que te deseo a morir Que por ti esta es la última vez El orgullo puedo esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellas son tus celos de hombre Que sientes cada vez Que me volví Que bello Música Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Espero siempre escuchar Es mentira Es mentira un sueño que no me deja marchar Confío te acercas a mí Y debo de tus manos en el piso Ay, eres tan bello y sensual No sé si miré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que por ti esta es la última vez 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 Gracias.